Liturgia de las horas, vísperas, miércoles de la trigésima semana del tiempo ordinario, segunda semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Señor, Tú eres santo. Yo adoro, yo creo. Tu cielo es un libro de páginas bellas, donde en noches tranquilas mi símbolo leo, que escribe Tu mano con signos de estrellas. En vano, con sombras, el caos se cierra. Tú miras al caos, la luz nace entonces. Tú mides las aguas que ciñen la tierra. Tú mides los siglos que muerden los bronces. El mar a la tierra pregunta tu nombre, la tierra a las aves que tienden su vuelo. Las aves lo ignoran, preguntan al hombre, y el hombre lo ignora, pregúntanlo al cielo. El mar con sus ecos ha siglos que ensaya. Formar ese nombre, y el mar no penetra, misterios tan hondos, muriendo en la playa, sin que oigan los siglos o sílaba o letra. Señor, Tú eres santo. Yo te amo. Yo espero. Tus dulces bondades cautivan el alma. Mi pecho gastaron con diente de acero. Los gustos del mundo vacíos de calma. Concede a mis penas la luz de bonanza. La paz a mis noches. La paz a mis días. Tu amor a mi pecho. Tu fe y tu esperanza, que es bálsamo puro, que al ánima envías. Amén. Salmo 61 Antífona Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeterán contra un hombre, todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíen en él. Desahoguen ante él su corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confíen en la opresión. No pongan ilusiones en el robo. Y aunque crezcan sus riquezas, no les den el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 66. Antífona. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra a tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que lo teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. Cántico de Colosenses. Antífona. Todo fue creado por Él y para Él. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Sean humildes unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo los eleve. Descarguen en Él todas sus preocupaciones, porque Él se interesa por ustedes. Responsorio breve. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndenos. Como a las niñas de tus ojos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos. Cántico evangélico. Antífona. Haz, Señor, proezas con tu brazo. Dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz, Señor, proezas con tu brazo, dispersa a los soberbios y enaltece a los humildes. Preces, aclamemos, hermanos, a Dios nuestro Salvador, que se complace en enriquecernos con sus dones, y digámosle con fe. Muéstranos, Señor, tu amor, y danos tu paz. Dios eterno, mil años en tu presencia son como un ayer que pasó. Ayúdanos a recordar siempre que nuestra vida es como una hierba que se renueva por la mañana y se seca por la tarde. Muéstranos, Señor, tu amor, y danos tu paz. Alimenta a tu pueblo con el maná, para que no perezca de hambre, y dale el agua viva, para que nunca más tenga sed. Muéstranos, Señor, tu amor, y danos tu paz. Que tus fieles busquen y saboreen los bienes de arriba, y te glorifiquen también con su descanso. Muéstranos, Señor, tu amor, y danos tu paz. Concede, Señor, buen tiempo a las cosechas, para que la tierra dé fruto abundante. Muéstranos, Señor, tu amor, y danos tu paz. Que los difuntos puedan contemplar tu paz, y que nosotros tengamos un día parte en su felicidad. Muéstranos, Señor, tu amor, y danos tu paz. Confiemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, terminando nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, tu nombre es santo, y tu misericordia llega a tus fieles, de generación en generación. Atiende, pues, las súplicas de tu pueblo, y haz que pueda cantar eternamente tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video